El Ayuntamiento de San Martín de Tirajana Además pone en alza el trabajo que realiza este colectivo Precisamente son un colectivo que está en todo Trabaja muchos proyectos durante todo el año Y para nosotros es un placer trabajar con Codo con ellos Una parte que ellos trabajan mucho es el tema de la formación Hoy por ejemplo con la conferencia que se va a realizar aquí Con dos institutos del municipio Se trabajan valores Porque ellos deben entender que Maspalomas Es un ejemplo de ciudad de la paz Eso es lo que se busca Vincular nuevamente a Maspalomas con la paz Con la educación, con la formación Porque la importancia para que los países progresen Es que su juventud y que su población esté formada Maspalomas es un ejemplo de formación y de respeto por los demás La inversión en educación evitaría en algunos casos Hay casos de guerras, de conflictos que quizás no Pero en otros muchos casos favorecería que la población Sobre todo joven se desarrollara Aprendiera y se implicara en su país Yo creo que dentro del contexto de esta conferencia Que es construir la paz Yo creo que es importante la igualdad entre los pueblos Es decir, tratar de evitar que en los pueblos haya desigualdades Que evitar que en los pueblos haya hambre Y tratar de ayudarlos No como hasta ahora Dando alimentos o dando dinero Sino trasladando conocimiento Yo principalmente Enfocar dentro de De lo que es el tema Que se va a hablar aquí De la paz y todo esto Pues bueno Lo que es las personas con cirugía de Down Todo lo que les ha costado Sobre todo en el mundo en general Todavía hay mucha discriminación Hacia las personas con discapacidad Pero en este caso en España Se han conseguido bastantes cosas Entonces un poco pues Hablar de lo que son los logros Que se han conseguido Sobre todo en estos últimos años En derechos de las personas Entendemos que a través de la educación Se pueden conseguir medios y ayudas Que permitan de alguna manera Ayudar a la gente Bueno, enriquecer los países A través de eso Educación, proyectos educativos Esa es la idea central De esta conferencia La educación Como vínculo Para alcanzar la paz Rotary está En ese mensaje de paz De convivencia De colaboración Entre los pueblos Entre las razas Entre todas las gentes En todos sus programas Y en toda su acción Les ponen la realidad El valor De la educación El valor real La educación es un valor En sí mismo Es un valor Como se ha dicho Para el crecimiento De los pueblos La formación Debe ser una formación Continua en la vida Pero se adquiere A partir de valores ¡Gracias! 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 Gracias.